Sí, como bueno, ustedes hicieron las distintas notas, Juan Carlos, en el taller, este hermoso Jesús crucificado que Él mismo atoyó, que como lo decía yo, la misa que es un don que también el Señor le ha dado a Él, se lo dije personalmente, el Espíritu Santo también seguro inspiró, ha sido entronizado hoy que retomamos las misas de 10 de la mañana, aquí en nuestra capilla. Por eso me pareció oportuno hacer la bendición en este día que retomamos la misa, por más que no se difundió mucho, pero bueno, como bien lo dije, podemos venir a contemplar, podemos venir a rezar, a acercarnos a Jesús, también a presentarle nuestra vida, entregarle nuestras preocupaciones, nuestras ciudades de desgracia, nuestros dolores, y poder también estar en la presencia del Señor Jesús, saber que también cada uno de nosotros va con la cruz de cada día y entregársela a Él. Durante el trabajo que realizó Juan Carlos, detalladamente marcó su huella en esta obra de arte y que significa tanto para nosotros los cristianos. Seguro, así también lo es. Yo lo explicaba recién en una pequeña catequesis, que significa que la cruz de nosotros los cristianos católicos esté también la imagen del cuerpo de Jesucristo, que no es una cruz sin Jesús. Todo lo que significa Jesús entregó su vida por nosotros en el madero de la cruz para darnos la salvación, para darnos la vida, y por eso también con su gloriosa resurrección nos ha dado la vida para siempre. Creo que cada detalle que uno puede observar en esta obra de arte, uno descubre también la obra de Dios, la mano de Dios. Padre, dentro de los anuncios y las actividades para el resto de la semana hay una celebración muy especial el día martes. Sí, el día martes tenemos la misa que va a venir el Padre Ángel Gaite, que es franciscano, que vino ya en otra oportunidad el año pasado a celebrar una misa propia y que organizó la renovación carismática acá, el grupo de San Agustín, y el grupo de oración de los jóvenes balones aquí de La Capilla. La misa es a las 20 horas, comienza a las 19 y 30 con las alabanzas, la animación, y dentro de la misa el Padre va a bendecir el agua, por eso invitamos a que traigan también las distintas botellas de agua benditas para después llevar a sus hogares. Así que, bueno, invitar a esta celebración martes, 19 y 30, comienzan las alabanzas, los cantos de animación y 20 horas la Santa Misa. Muchas gracias, Padre. De nada, por favor, que tengan buen día.